No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo da click en la campana, click en la casilla y guardar. Uno de los personajes que recientemente se puso de moda en el mundo de Disney es Jack Jack, es decir, el hijo menor de la familia de los Increíbles. Y digo que se puso de moda, obviamente porque hace relativamente poco salió la segunda película de los Increíbles, en la cual le dan mucho énfasis precisamente a este bebé, es decir, a Jack Jack. En fin, no vengo aquí para hacer spoilers de la película, simplemente te vengo a contar un accidente muy raro y sobre todo, muy trágico relacionado con un juguete de Jack Jack. Déjame te cuento. Como muchos saben, muchas de las personas que ven mis videos me envían mensajes a mi correo. Entre esos mensajes me llegan muchas anécdotas de sucesos, sobre todo accidentes, que les ocurrieron a estas personas o a alguno de sus conocidos a causa de algo que aparentemente era inofensivo. Hace unos días, una suscriptora llamada Laura me contó un suceso que le ocurrió a su hermano menor, todo relacionado con un juguete de Jack Jack de los Increíbles. Laura actualmente tiene 15 años de edad y ella me comenta que en su familia siempre han sido muy fanáticos de ver películas de Disney, desde las películas clásicas de Disney hasta, obviamente, las más recientes. Laura tiene un hermano menor llamado Eric, quien actualmente tiene 3 años. Ella menciona que desde que Eric nació, siempre le pusieron películas de Disney para que se entretuviera. Más que el ver series infantiles de cualquier otra empresa de animación, sus papás siempre han preferido utilizar contenido de Disney para entretenimiento, ya sean películas o series. Algo muy curioso aquí es que desde que Eric tenía un año de edad, siempre mostró mucho más interés por la película de Los Increíbles. Toda la familia notó eso, ya que cuando le ponían esa película no hacía ningún tipo de berrinche, se quedaba demasiado entretenido viéndola. Una vez que los padres se dieron cuenta de ese gusto de su hijo, le empezaron a comprar muchas cosas con referente a esta película. Desde ropa muy similar de Jack Jack, juguetes de los personajes, incluso la familia tenía un gato de mascota al cual también le hicieron un traje de Los Increíbles. Aunque cabe aclarar que se notaba que Eric tenía un favoritismo por Jack Jack. Cuando Disney sacó a la luz el primer tráiler de Los Increíbles 2, toda la familia de Laura se emocionó mucho, ya que después de esperar tantos años, por fin podrían ver la secuela de esa película que tanto les gustaba a la familia en general y sobre todo a Eric. Laura me comenta que como era de esperarse, su familia fue al estreno y algo muy curioso que me comenta ella es que ese día había varios niños de la edad de Eric, es decir, de 3 años aproximadamente, pero que la mayoría simplemente estaban gritando, haciendo escándalo y otras cosas en vez de ver la película. Pero Eric obviamente no estaba haciendo nada de eso, ya que estaba más que atento porque él sí era un gran fanático. Al final, la película les gustó mucho a toda la familia, sobre todo porque se trató mucho de uno de los personajes favoritos de Eric, es decir, Jack Jack. En este punto quiero aclarar algo, ya que hablaré un poco de una escena que aparece en esta película, aunque si no has visto la película, igual no te asustes, ya que no es ningún tipo de spoiler o algo así. El caso es que Laura me hizo énfasis en que toda su familia y el cine entero, entró en carcajadas con la épica pelea que tuvo Jack Jack con aquel mapache. A todos les gustó mucho y se les hizo muy graciosa. En dicha pelea vemos como Jack Jack utiliza todos sus nuevos poderes para intentar acabar con el mapache. Se revuelcan, se golpean, en fin, pasa de todo. Al día siguiente, después de que la familia de Laura fue a ver esa película al cine, Eric quedó muy emocionado por la película. Tanto fue su emoción que su familia, como sorpresa, le compró un mono de peluche de Jack Jack, el cual ya tenía el super traje. Obviamente, Eric estaba demasiado emocionado. Era su juguete favorito. Justamente al día siguiente de que le habían regalado aquel peluche de Jack Jack, los papás de Laura le dejaron a ella encargado a Eric solo por una noche, ya que ellos irían a una cena de trabajo y llegarían algo tarde. Laura ya anteriormente se había quedado cuidando a su hermano Eric, así que no había problema. Menciona a Laura que Eric, si bien era algo travieso, nunca fue demasiado desastroso ni hacía nada peligroso, por lo que lo dejó un rato solo en la sala de su casa jugando con su muñeco de Jack Jack, mientras ella estaba en su cuarto un rato en la computadora, escuchando música, etc. Menciona a Laura que a lo mucho pasaron 20 minutos de que había dejado a Eric jugando solo en la sala, cuando de repente entró llorando a su cuarto y tenía varios rasguños. Cuando Laura le pregunta que si qué le había pasado, él le dijo que había sido el gato, ya que como lo comenté anteriormente, la familia de Laura tenía un gato de mascota. Una vez que Laura fue a ver qué había sucedido, encontró al gato en una esquina, sumamente asustado y estaba muy mojado, bañado en salsa de tomate y también en otros líquidos de limpieza. Y lo curioso era que el muñeco de Jack Jack que recién le habían comprado a Eric estaba justo a un lado, todo rasgado y manchado también de salsa de tomate y demás líquidos. Obviamente lo que había sucedido aquí, era que Eric había querido imitar lo que miró en la película de Los Increíbles 2, es decir, aquella escena donde Jack Jack pelea con el mapache y para él dramatizar mejor aquella escena, usó a su muñeco de Jack Jack y en vez del mapache, utilizó a su mascota. Estaba más que claro que los rasguños que tenía Eric era un intento desesperado de aquel pobre gato de defenderse. A pesar de lo que todos pudieran pensar, eso no terminó solo ahí, ya que lamentablemente la mascota tuvo que ser llevada a un veterinario, ya que algún tipo de líquido tóxico le cayó en sus ojos y no podía ver. Al final Laura no me aclaró si su mascota se recuperó o no de la vista, simplemente termina su mensaje diciéndome que todos deben de tener mucho cuidado con lo que ven sus hijos, sobrinos o hermanos menores en la televisión o en películas, ya que nadie sabe hasta qué grado, estos pueden imitar algo peligroso que ven ahí. Sin duda, toda esta historia me hace pensar mucho, no es que la culpa haya sido de aquel regalo que le dieron, es decir, del peluche. Pero, ¿creen que si no hubiera tenido Eric aquel peluche de Jack-Jack, hubiera hecho lo mismo con su gato? No sé, pueden surgir muchas dudas detrás de todo esto, y obvio, también muchos culpables. De igual manera, todos tus puntos de vista me los puedes hacer saber en la caja de los comentarios. A su vez, que si tienes alguna anécdota, dato curioso o cualquier cosa relacionada con una empresa, caricatura, película o videojuego, me lo puedes hacer saber a mi correo, el cual está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal, y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!